En el marco de la Reforma Integral de la Educación Básica, la Zona 04 de este nivel educativo realizó el tercer encuentro de directivos con la finalidad de intercambiar experiencias y mejorar las herramientas de trabajo que permitan a esta región conservar el primer lugar en la prueba-enlace. Por su parte, Eleazar Bello Rivera, jefe del sector 04, mencionó que el trabajo coordinado en las seis zonas escolares permite fortalecer las competencias profesionales en beneficio de los más de 3.000 alumnos que la conforman. Hemos generado por tercera vez este espacio, fortaleciendo todas las capacidades de los directivos para que, por un lado, nos compartan sus experiencias exitosas y por el otro, escuchar a los expertos con aportaciones teóricas a fin de unir ambos aspectos y fortalecer a mí el desempeño profesional. Los directivos son indiscutiblemente una pieza primordial en el buen desarrollo y conducción de las instituciones educativas, ya que depende de su liderazgo profesional confundar a la comunidad escolar para el otro de la visión y la visión de cada escuela primaria a través de un acompañamiento pedagógico permanente. Fíjense que en el segundo encuentro de directivos, aproximadamente un año, mencioné que una de las principales metas sería ser uno de los mejores sectores con los ámbitos, educativo, político, organizacional, dentro del Estado y de la misma Provencia. Hoy se ha logrado. Nuestro sector ha obtenido el primer lugar en la Provencia de 2012. Indiscutiblemente, esto se debe a la gran responsabilidad, al trabajo de equipo y compromiso de cada uno de los profesores y directores. Por este hecho, quiero reconocer a cada uno de ustedes, compañeros directivos, por su alto sentido humano y profesional con educación que se imparten en todos los niños desde el mismo sector número 4.